Donde hay peros hay felicidad Ay que rico, primero a mi mi amor que si no me quito mi peluca jamas muerto Pero que hay? A mi David le gusta buscarlo, no puede haber No puede haber, depende obviamente del lugar Pero que le digo que soy para el felicidad a vosotros No porque aquí no quiero yo ser calva, como no lo quería ser mi amor Bueno, Coscuyuela no lo quiere ser, pero tampoco el Alfa El Alfa no quiere ser calva Pero era justo mi amor, porque te veía rarito El muñequito del diablo a jugar Ser el máximo exponente de la música urbana, respetalo señores Mi amor, por una cosa que es el máximo exponente de la música urbana Y otra cosa que sea calva Ari, era el ultimo, no no no, tu estas cerrado El ultimo exponente no El máximo Y esta sonando solamente por los carros amor Porque por la música no La falta de respeto, retira eso Que me que? Retira eso Mira, el Alfa mi amor, no ha pegado una canción ultimamente Lo siguiente es que el Alfa para sonar Tiene que andar comprando Bugatti Ahora que se va a comprar otro carro Presumiendo de cosas económicas Exactamente, y como ya no podia presumir con mas canciones Mi carro, entonces no presume que se corto la trenza Pero que se va a poner lo que se esta quitando abajo Pero que el no esta presumiendo nada mi amor El sube una foto y nosotros los chismosos Somos los que estamos dando la noticia No, porque es que no, fue el procedimiento completo No fue la foto nada mas Le cortaron las trenzas, recuerda que tenia nada mas pelo atrás Quedo asi Como Wolverine sin Sin dinero Sin olla Ya hay muñequitos del diablo y perdió la fuerza Señores, todo el mundo sabe que para hacerte el implante capilar Tienen que quitarte el pilo de atras Pilo, pues que no clínicamente me mueve el cabello Se le dice asi Entonces le sacan el foliculo de atras Y te lo enganchan aqui adelante Yo me alegro que le haya tomado esa decisión señores Porque el Alfa es figura pública Aparte es un hombre joven Y todo el mundo sabe que la calvicie Envejece No le ayuda, entonces que bueno que tomo esa decisión Que ya le, ay mira ese abriguito se lo regale yo un no Aquí ya le hicieron, es verdad es de marca No, yo lo compre barato No crea que ahorita es divaca muerta mi amor El abrigo es barato Ahí ya le hicieron entonces el procedimiento Se veia fatal El muñequito del diablo a jugar imagínese eso Cierra los ojos por favor Horrible Mi amor, pero tu sabias que dicen Yo este, osea he tenido amigas que han hablado del Alfa Y dije que el es como el de Ana Carolina mi amor Y que bien total Anacondoso Pero Ali David debe saber en este caso Porque tu tienes muchas informaciones Yo tengo una fotografía de el Pero no lo tengo en carne viva Pero sin ropa de gimnasio Ah mira, es como esta ropa de gimnasio Tu sabes que son reveladoras Y ahí se ve si el bollo No hay bollo hermano Miren, el perdió el pudor Y la vergüenza De la calvicie Hace un tiempecito Y ya se mostraba Así como dice el muñequito del diablo La rubia Este en rosa Y aquí en una entrevista con Santiago Matías Precisamente porque ya lo habían criticado mucho Hoy es Jueves de Recuerdos Jueves de Recuerdos Y vamos a colocar algunas de las imágenes Con las que mas relajaban al Alfa Y le hacían memes Ah sí, ese mismo No estoy de acuerdo con esas imágenes Señora, el máximo oponente de la música urbana Me voy a ir del programa Mira ese tintado Oh Dios mío Está como Cosculluela Está peor que Cosculluela Está peor que Cosculluela No es necesario Señores, eso baja la estima Hay que decirlo Que bueno insiste Ay Dios mío Fantástico Las trenzas eran pegadas No, lo que pasa es que Cuando tu te haces una trenza Las mismas trenzas te jalan Como el cabello para atrás Eso fue lo que pasó ahí Y se le fue todo Hasta la trenza Quedó más cargos Sí, fue por la trenza No señores, miren Estas haitianas son el TH Ellas encuentran dos pelos Y en esos dos pelos Te enganchan la clica Te lo montan Así es mi hermana Cray Dejer su fan ¿Pero estás diciendo que fue Kika Que le hizo esa trenza? Bueno, a alguien ella le buscó Porque Jailin dijo en un video Que ella hacía trenza O quizá mi amor también Él diciendo Oye, es que no voy a pegar un verdito Te metes de tu 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 Mira, la trenza es tan perra Que flota Yo estaba con él ahí en esa foto Eso fue en premios Y él no tenía ningún Tú eres la nubia de atrás No, no, no No, no, no No soy yo Es de reza de András Ay Dios Mira, la trenza La hace sombra en la calvicie Que fuerte La trenza voladora, mi amor Sí La trenza voladora No, de verdad Alfa Hay que hacer lo que a uno le guste Y buscar la manera De uno sentirse bien Así nosotras las mujeres Cuando hay grasa Que se está yendo por donde no va Nos la quitamos Y la cosa se está Ay, grasa No, míralo ahí No, por eso la falta de respeto El Alfa no es solamente aquí Que tiene la calvicie El cable descapotado Completo Cuidado Cuidado Yo te voy a decir algo Mucho duro él Demasiado Con todo el dinero que tiene El jefe, el Alfa No, mi amor Aquí cuesta entre 8.000 y 10.000 dólares Y una caballá Sé que hay unos turcos Que operan aquí en República Dominicana Por 2.000 o 4.000 No, pero eso no se puede Eso no se puede Miren mi gente No se lleven de esos Ajá Y él fue a Turquía a operarse O sea Pero me hubiese preguntado antes Y yo le hubiese dicho ¿Dónde están los turcos? No, bueno No, 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 no Si Como te hubiese recomendado Ven, cada calvicie por favor La doctora Alba Reyes Te hubiese puesto pelo Ella saca pelo Hasta donde no hay Ari dijo que lo sacó de atrás Sí No, ah bueno De aquí de atrás Ari dijo que lo sacó de atrás Y creo que si no tienen pelo Te pueden poner de la barba en la cabeza Del sobaco en la barba La doctora tuya De la cabeza en la ceja La doctora Alba Reyes le sacó pelo a mi mamá De aquí de la cabeza Y se lo puso en la ceja Ella se lo puso en la pinta también Sí Y una pregunta Y lo de alante Y lo de alante Y lo de alante Creo que si tienen mucho pelo aquí No, estos no se utilizan Según yo pregunté una vez Porque el pelo que usted implanta aquí Va a ser de la misma textura Del pelo que usted buscó Entonces usted sabe Que el vello púbico Es un pelo corto Que no crece Más enroscado Y aparte un poco Crespo amor Entonces todo el mundo quiere tener pelo lacio Entonces por eso El pelo del vello púbico No funciona Yo siempre he tenido la fantasía De hacerme dos trenzas abajo Pero no he podido Pero tú sabes Porque a veces la raza negra Es un poco pulipulosa Pero algún día me dan esas trenzas Yo tengo feo Las cosas de Marcos no le deben ir No, pero Marcos Tú sabes con cada baile No, pero Marcos Marcos Ahora es para Semana Santa Tu bus con Haitiana amor Te lo deja crecer un poquito Y ya Ella siempre encuentran Haitiana tírenme Ella siempre encuentran De donde engancharse Como uno tiene que cumplir sus sueños Mi nombre Manuel Alfa Te puso cabello Mis dos trenzas Vamos ahora para Semana Santa Uno que encontró De donde engancharse Fue el bachetero Franken Reyes El príncipe Que por primera vez Le tira al camarón Diablo De hecho por primera vez Le tira a alguien Bueno mi amor Por primera vez Él sabe que esto es lo que está funcionando Por primera vez le responde Porque el camarón está harto Habla de él Y es claro Es verdad Porque una Frank Reyes No es así No Frank 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 es mi amigo Y aparte Una de que él es tranquilo Aparte La bachate Y la bachate En el género No se usa ese dimi direte Pero creo que se le fue la mano al camarón Pero porque Le estaban entrevistando Y le preguntaron por algo Acerca del camarón Elvis Martínez Parece que Le dolió que Elvin Martínez Le tirara a sus otros colegas Y este entonces Terminó diciendo Lo mínimo que dijo fue Que él era de ligas Menores Oh my god O sea que le dijo Que él no cabe mi amor En esta comparación No mi amor Le pusieron el ranking Y él dijo Le dijeron AA AA AAA O MLB Y él dijo Ahora te voy a decir una cosa En este país Siempre se ha hablado Que los tres padres de la patria de la bachata Dominicana son Anthony Santos Frank Reyes Frank Reyes Y Luis Vargas Y Raulín Rodríguez Raulín Rodríguez Raulín Rodríguez Raulín Rodríguez Raulín Rodríguez Raulín Rodríguez Que si ha dado la talla Me cae muy bien Y ha demostrado que ha gustado su trabajo Hay que dejar Como dicen las mujeres del medio Las comunicadoras Hay que respetar las trayectorias Entonces A Frank Reyes Tienen que dejarlo Saber O sea usted no puede venir a ofenderlo Y decir que no Que usted no es O que no existe Si Pero si no es no es Si Porque sea del pueblo tuyo Si no es no es Pero mi amor Estoy hablando Mi amor Estoy hablando De que Frank Reyes El camarón Tiene que darle su respeto Porque hizo su trayectoria Porque el otro Estaba dando su opinión Tampoco fue quien los acabó Si hablo feo Pero bueno esta bien Necesito que mi amigo Hermano El que canto en mi cumpleaños Frank Reyes Se exprese Adelante Adelante príncipe Hay uno que se llama ahora Y dice que ser el jefe De la bachata Y de los bachateros Elvis Martinez El dice que es el jefe De la bachata El jefe de los bachateros Como Como Daddy Yankee Que dice The Big Boss El jefe Yo digo a Elvis Martinez Que yo soy el jefe El jefe Yo lo vi Eso lo vi yo Nadie me lo contó El jefe dice Elby Martino dice esto Dice lo otro Eso yo no Nadie me lo contó Yo lo vi Cuando el dice Yo respeto tres bachateros Antonio Santos Luis Vargas Raulín Rodríguez Y le preguntaron Y lo demás Frikity ¿Ustedes qué? Tú sabes Que tú estás en liga menores todavía Tú no has llegado a liga mayores todavía Y tú sabes que para llegar a liga mayores falta mucho Y quizás nunca llegas a la liga mayor Maestro Pero hay uno que se llama ahora y dice ser el jefe de la bachata y de los bachateros Elvis Martinez Él dice Te arrancaré en el alma Maldito amor a mi santa El mejor El mejor El mejor Mejor Por eso no llores por él Es de mi mejor canción Es que ella se acuerda del que pagó a Fras Reyes para ese cumpleaños No, porque también este maldito amor a Visanta que Elvis Martínez para poder apagar este comentario que hizo el Papa del Papa tuvo que comprarle una jipeta a la esposa mi amor ayer por el aniversario pues a podero pagar ese suerte ¿Ayer? En serio Si me hago por el aniversario Y ella es fabulosa No pues que perra la santa mi amor que que bueno que se comentario de paso le mando una jipeta Ahora mi amigo y mi hermano Frank Reyes Él tiene unos cuantos días como ubicando a la gente El otro día lo vi en un mix de Adonis También que él dijo Que en este país el que haya pegado más bachata Que él se la paga en dólares Es que tú sabes que es lo bueno del caso Que él sabe que eso es lo que funciona Porque están hablando de él aún siendo un ícono De la bachata Porque él entiende que hay que metérselo al azar Hay que dejar este garbo Porque eso es lo que está dando Y el sonido gratis, no tiene que pagar payola Mira, ya nada más con eso lo estamos mencionando Pero me gustó mucho señores De verdad que Frank Reyes tiene Frank Reyes tiene un repertorio increíble Y hay que decirles Ellos están matando porque quieren Pero ahí todos son muy buenos Cada uno tiene algo que conecta con la gente Y tiene temas que todos bebemos y bailamos Aunque no queramos Frank Reyes de Tenare Y Elvis Martínez de Macorio Y para próximos años por ese comentario Un 50% de descuento cuando canten tu cumpleaños Ya lo saben mi amada Te sirven Vidal en la mano de Frank Reyes Y tenemos que hacer un descuento Es así